Se te abandona, cuando llegas tarde a la casa No tienes que lo que intentar, pues tú no te aburriré Y te preocupar, oh mi amor, oh mi amor Si no estoy despierto, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí y llegué Y tu beso sabe a mi familia Tú me miras por el gallo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y me sientes cada día más pequeña Y esquivas y mirabas quizás Tómame, oh déjame Mi destino, mi destino, mi libertad Pero si dejaste el vino, si me vas a avanzar Hazlo antes de que empiece a navegar Tú me miras por el gallo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y me sientes cada día más pequeña Y esquivas y mirabas Y esquivas y mirabas Tómame Tómame, oh déjame Y si vuelvo trae contigo la verdad Trae contigo la verdad Trae contigo mi vida Si es mejor que yo podré conseguirla Gracias Gracias